Gracias Señor Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Aunque todo desprecie Yo voy a servir a Dios Porque Cristo me abre así Nos sabemos Una vida más hermosa Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Una vida más hermosa Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Hermanos y hermanas Sigamos adelante Sabemos Un fiel Señor Jesús Mami por tu mano te sufrió Por la causa de mi Cristo Gracias Señor Gracias Jesús Yo voy a servir a Dios Si por el piedra la vida Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios Si por el piedra la vida Yo voy a servir a Dios Y entregué El cielo Y entregué El cielo Contento voy a estar No, 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 no No, 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 no No, no, no